El Consejo Departamental de Archivo del Caquetá reunió a todos los responsables de manejo del archivo, tarea que se viene realizando en la Gobernación de Caquetá desde el año 2009, precisó José Rodrigo Tapiero Melo, quien dijo que todo el protocolo se aplica como una herramienta archivística que corresponde a las normas internacionales de descripción para dar con los documentos y poder contar con documentos que sirvan para respaldo de cualquier hecho administrativo o documental. Bueno, pues actualmente lo que se está realizando a través del Consejo Departamental de Archivo del Caquetá es una actividad de convalidación de tablas de retención documental del Hospital Departamental María Inmaculada, quien venía realizando este proceso desde el 2009 y actualmente se está logrando ya de acuerdo a todos los ajustes y todo lo que se ha realizado, hacer una presentación y luego expedir la certificación de convalidación de esas tablas de retención documental para poderlas, aplicarlas y adoptarlas dentro de la entidad. Bueno, a nivel del Hospital María Inmaculada está el doctor John Galvis y todos los directivos de cada una de las dependencias y a nivel del Consejo Departamental de Archivo, pues está el secretario técnico en mi nombre y ahí funciona la doctora Ruth de Cámara de Comercio, Maricruz de el ICT, la profesional universitaria, la profesional que nos asesora, la doctora Clara, está la ingeniera Yoranda de la dirección TIT y quedamos pendientes que también pide disculpas al doctor César Augusto Cabrero, quien está como gobernador encargado y es el presidente del Consejo Departamental de Archivo y planeación la doctora Julieta López. A ver, sí, a nivel departamental hay muchas entidades que nos han presentado tablas de retención y tablas de valoración y están a punto de hacerlo, tales como Cervat, están algunas alcaldías como la de San José, Milán, y sí, son diferentes alcaldías que nos han presentado, sí, algunas entidades también públicas y privadas con funciones públicas del departamento, la misma alcaldía de Florencia también está en ese mismo proceso. Sí, exacto, la ley 594 del 2000 establece que todas las entidades deben cumplir con la gestión documental dentro de cada una de ellas y, pues, satisfecho porque hemos podido hacer capacitaciones de traer a personal profesional del Archivo General de la Nación que también delineamiento sobre normatividad archivística y también ir a la ciudad de Santiago de Cali y al Consejo Departamental a participar en un Consejo Territorial de Archivos. Entonces, sí, se ha hecho una buena gestión y desde luego que seguiremos trabajando en ese proceso. el cual está muy comprometido la entidad, la gobernación ha invertido recursos en logística para poder hacer todas estas actividades.